Hola chicos, chicos, ¿cómo están? Hoy día voy a hacer slime, ya que he visto varios tutoriales para hacer slime Hoy día voy a estar, voy a estar utilizando este bol Un bol cualquiera Goma blanca Goma blanca Goma blanca Goma blanca Un poquito de agua Agüita, agüita, agüita Y nuestro activador, que en este caso Hoy estoy utilizando este de Ayudí Es un detergente líquido Que nos puede servir Bueno, primero lo que vamos a hacer Es Sacar todo, todo, la cola Porque quiero un slime grande Ahora para ver esto, está muy complicadito Vamos a echarlo acá Todo 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 de la cola Es blanca Algunos lo utilizan transparente Pero yo prefiero la cola blanca Está una buena cantidad Ahora vamos a echar un poquito de agua Y voy a batir con esto Y voy a batir con esto Esa sí queda así Se ve, se verá bien En la cámara Luego les muestro cómo va quedando Un poquito nomás hay que echar Así Y vamos batiendo Batiendo Y batiendo Vamos batiendo Nuestro slime Y yo voy a echarle unas Este Como una especie de Unas bolitas Que tengo ahí brillantes Que me gustan Porque pintura No le pienso echar Más que todo Las bolitas Estas de acá Para que le dé El Efecto Crujiente Bueno Seguimos Batiendo Batiendo la La cola Y echamos Otro poquito Más de agua De a poquitos Tiene que ser Y voy Revolviendo Esto es un palito De ojos Pinta Pinta Ojitos Pero yo Lo estoy Utilizando Para revolver La cola Me olvidaba Que también Voy a necesitar Un poco De crema De afeitar Y seguimos Remolviendo Nuestra mezcla Ahora Ahora si Le voy a echar Le voy a echar Este Achudín Un poquito Solamente Un poquitito Y vamos Viendo Como va Quedando Si Supuestamente Ese es El activador Ahora si No sale No sé Qué Voy a echar Pero bueno Estamos Intentando Hacerlo Un poquito Más Ya está Y seguimos Revolviendo Este slime Creo que Va a salir Medio verde Ojalá Si no Igual Será Puesto Tenemos que tener Paciencia Para hacer El slime Poco a poco Lo vamos Haciendo Y revolviendo Y revolviendo Con 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 Maris Echamos Un poquito Más De Ojita Un poquito Un poquito Más Y Y pues Vamos Revolviendo Más Y más Y más La mezcla Ustedes Tienen que hacerlo Con paciencia Con paciencia Sí Y como va a tirar Algo No Vamos A echamos Un poquito Más De nuestro Activador Nuestro Activador Y vamos Revolviendo 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 Hasta Finalizar Y yo voy A hacer Un break Acá Para ver Cómo Está quedando Sí Porque Está todavía Aguado Bien Todavía Está aguado Un poquito Más De Detergente Y Creo Seguimos Revolviendo Para esto Hay que tener Pero Bueno Yo quería Un slide Grande Ojalá Me salga Así Si no Saldrá Un experimento Y vamos Revolviendo Revolviendo Cada vez Más Así Ya está Quedando Un poquito Creo Ahí Seguimos Batiando El slide Se está Volviendo Más Espesito Pero Todavía Está Aguado Lo que Pasa Es que Este slide Va a ser Súper Grande A ver Como es Bastante cola Que he echado O goma Pues Necesita El activador Que sea Regularmente Grande Amigos Yo se va Acabatiendo Es difícil Hacer Sly No pensé Que era tan Difícil Porque no Tenía Boras Y se me ha Armado Estudio Acá Entonces Lo que voy A hacer Es retirarle Lo que Sobra De la Ojita Así Así Es Vamos a Esperar Aquí Ahora Lo que voy A hacer Es En vez De echar Estas Ovitas Voy a echar Lecita Y Espérame Un tantito Para mi Esto es Un experimento Estoy Experimentando Hoy día Con el Slime El color Es Beis Rojo Verde Azul Vila Dorado Plateado Rojo Yo creo Que le voy A echar Mi color Preferido Que es El doradito O mejor Rosa El boxeo No quiere abrir Le comido De que se caiga El slime Poquito a poco A ver Chicos Por fin Logré Por fin Logré Abrir Voy a echarle Dorado Si A ver El dorado El dorado El dorado Es un color Muy bello Lindo 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 Este verde También está precioso Pero le voy a echar Dorado Dorado O puede ser Combinado Con un poquito De fucsia A ver A ver Que tal Sale Que difícil Para cerrar Eso Entonces Tenemos Acá Nuestro Slime Mini slime Que ha salido Porque no salió Mucho Y lo voy a mezclar Que bonito Está cogiendo El color Precioso Con una combinación Muy bonita Esos ruiditos Que he escuchado De mi gatito De sus garras Quería echarle Estos Aunque creo que Puedo echarle Uno o dos Para que se vea Más brilloso Un naranjita Estas pelotitas Un azulito Y un amarillo 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 A ver si se tiene A los ingredientes Por el lado Tú, tú, tú Así A ver Creo que hemos ido con lo por fuera nada más Pero por adentro no Que raro Dice que para que no se peguen las patas Hay que jugar con él Por ahí reventó Suena Suena riquísimo Me encanta Amigos Esto ha sido un experimento Porque creo que se me quedó pego todo en la mano Pero lo intenté Y me costó trabajo Wow Ahí está Suena delicioso Wow Que rico suena Suena riquísimo Aunque no se ha hecho todo slime Pero Por ahí reventó La intención es El sonido más que todo ¿No? Que rico Que rico Jugar con esto Te habrá echado más bolitas Porque ahí revienta ¿Ok? 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 y bueno estoy tratando de echarle todo el glitter que queda en el en el bol y bueno tenemos nuestra pelotita de slime dice que es bueno guardarlo en un bol en un tapercito perdón con tapa para que este no se seque rápido ahí tengo mi slime bueno chicos yo vengo con otro ojalá si con un roleplay este es su combo para que se entretenga con el sonido está rico me da ganas de echarle más glitter finalmente se formó el secreto creo que es hacerlo como pelotitas costó trabajo pero se formó el slime que barbaridad ahora quiero hacer un slime con shampoo después voy a afeitar y otro con otro color este es nuestro slime un poquito más creo que la voy a echar de glitter esta vez le voy a echar un poco más de verde 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 y le voy a echar al verde no quiero gastar todo el glitter porque esto lo quiero utilizar para otra cosa también lo voy mezclando con las manos ya con las manitas con las manitas 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 y vamos mezclando 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 y mezclando para que coja el color el glitter verde que está precioso ustedes saben que me encanta todo lo que es glitter 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 y también brillos 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 ya está ahora sí ya cogió el verde Es bien gratificante esta sensación Es rico Jugar con esto Gracias Y ahí está nuestro slime Con glitter Super padre Precioso Y es salvador Los chicos A tu te lo que os pide a ti Bye